Hola, mi nombre es Valdiria Jaramillo Barnes y soy una chica Stim porque me apasionan la ciencia, las artes y la tecnología. Quiero invitar a todas las niñas a usar y apropiarse las herramientas para que de esta manera puedan acercarse a las artes, las ciencias y las matemáticas para mejorar su vida y la de su entorno. Es tiempo de que juntas cambiemos el mundo. ¡Feliz Día Internacional de la Niña!